¿Qué va? Buen día, buen día, Pablo, buen día, Silvia. Fíjense, los tribunales de Lomas de Zamora, tribunal en lo correccional, por supuesto, criminal número uno. Recuerden que en la jornada de ayer, las declaraciones indagatorias se llegaron hasta muy tarde, tarde-noche, que han comenzado a partir de las primeras horas, decimos, de pasado al mediodía, porque si bien el operativo desde la capital federal, desde Drogas Peligrosas, comenzó bien temprano, 8.25, aquí comenzaron a llegar de manera individual a partir de las horas del mediodía. Recordemos que hay dos situaciones que se están llevando adelante en el marco de esta pandemia y de estos protocolos, por supuesto, de la cuarentena. Tiene que ver con traslados que son grupales, pero una vez que llegan, se presume, no lo, por supuesto, desmintieron, pero sabemos que están en la caída de los tribunales de Lomas de Zamora con las medidas de seguridad sanitarias que corresponden dentro del marco del COVID-19 y también desde el punto de vista procesal para que no haya interrelación entre las personas que en la jornada de hoy tienen que venir a declarar. La expectativa desde la jornada de ayer tiene que ver hoy con la llegada a partir de media mañana, suponemos ya a esta altura, por el ritmo que tiene el tribunal. Lo decíamos en la jornada de ayer finalmente de Susana Mabel Martínengo, recordemos que tendrá que estar aquí en los tribunales federales de Lomas de Zamora, decimos, insistimos, a partir de la media mañana, también con otros integrantes de los detenidos en la jornada ya de anteayer por pedido del juez que entiende la causa, estamos hablando de Federico Villena. Recordemos que están aquí apostados ya parte de los guardias de seguridad, por ahora no hay movimiento, pero sabemos que en menos de una hora más ya comienza a llegar a este juzgado fuertemente custodiado también el juez que entiende la causa y hoy deberán declarar llegar a este tribunal, no solamente Susana Mabel Martínengo, que se espera, se cree que va a realizar lo propio por las horas de la tarde, sino también seis personas más, entre ellos Diego Dalmau Pereira, el ex militar, sindicado como sucesor de Antonio Jaime Stiuso, ex jefe de contrainteligencia de la AFI, que realizó, recordado por esto, parte de los seguimientos a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también Jorge Turco Sáenz, lo hablábamos ayer, Leandro Araque, Araque fue el hombre que tenía su celular y del cual surgieron en la recuperación de parte de todas las pruebas, la mayoría de las mismas, también Facundo Melo, Mercedes Silva, Emilio Mata y el otro hermano que en la jornada de ayer también fue detenido y localizado por la policía. Todo esto tendrá que ocurrir aquí en los tribunales de Lomas de Zamora. Gracias Laura, volvemos con vos. 12 minutos Laura Mayocchi.